El dolor y la impotencia invaden a las familias ecuatorianas que ven morir a sus seres queridos en manos de los sicarios. Esta vez en el Cantón Santa Ana, Manta y El Carmen se suscitaron tres muertes violentas y con esta Manaví registra 175. Con estas cifras lamentables empezamos nuestro noticiero Últimas Noticias. Bienvenidos. Un menor de 8 años muere al recibir un disparo cuando sujetos en moto iban a asesinar a otra persona. Esto ocurrió en Santa Ana, provincia de Manaví. En los exteriores del Hospital Verde y Ceballos Valda se escuchaban los gritos desgarradores de los padres de un menor de edad que fue trasladado hasta esta casa de salud desde el sitio El Níspero del Cantón Santana, donde recibió un disparo. Uno de los testigos del hecho indicó que Erick Macías Moreira, el menor que falleció producto de las balas, era su sobrino político y no pudo hacer nada para salvar su vida. El producto por qué no se sabe, solamente se sabe que el muchacho iba en su carro y el niño lo llevaba a su derecha y estaba conversado con un amigo y dispararon creo que al otro amigo y una bala prácticamente perdida. A pesar que la policía realizó un barrido por toda la zona donde ocurrió el crimen, no se pudo identificar a los asesinos. Una motocicleta realiza varios disparos sin poder localizarla, nosotros activamos el código 3, cerramos las vías de ingreso a nuestro distrito, hicimos operativos para tratar de verificar la motocicleta pero no pudimos verificar o no se pudo dar con estas personas. Hasta la casa de salud llegaron agentes de criminalística y dinasete quienes tomaron el procedimiento para las investigaciones. Aquí también se indicó que otra persona recibió impactos de bala, por lo que fue intervenido por los galenos. El carro de medicina legal llegó hasta la morgue del hospital y en medio de llantos y gritos de sus familiares el cadáver del pequeño Erid fue trasladado al centro forense de Manta. Manaví registra hasta la fecha 174 muertes violentas, informó Marcelo Ruiz. En las últimas horas dos muertes violentas se han registrado en Manaví. Una de ellas se suscitó en el cantón Manta donde un hombre fue asesinado frente a su hija. La escena donde se registraron los disparos fue acordonada por la Policía Nacional. Aquí Gabriel, a la valor de 33 años, se encontraba en su vehículo en la calle 17 y avenida 20 en Manta, provincia de Manaví, lugar donde le propinaron tres tiros. Las mismas que lamentablemente le produjeron el fallecimiento de este ciudadano. Atiende la ambulancia y el rato que lo traslada al hospital lamentablemente comprueban el deceso del ciudadano. Según testigos, un sujeto llegó caminando vestido de negro y en zapatillas, el mismo que procedió a dispararle en la cabeza a su víctima, sin importarle que estaba acompañado de su hija menor de edad. Está haciendo el procedimiento respectivo criminalística, esperamos recopilar toda la información necesaria para hacer todas las investigaciones necesarias. La víctima fue trasladada hasta una casa de salud, donde solo confirmaron su muerte. También se conoció que no registraba antecedentes penales y por ahora se desconocen las motivaciones de este nuevo crimen en la ciudad. Es preocupante porque es una zona urbanística tranquila y con toda la delincuencia que hay hoy en día ya no se puede estar tranquilo. El sospechoso del crimen, luego de cometer su objetivo, se dirigió a la calle 17 y según un parte de la policía, se habría subido a un vehículo color rojo, donde emprendió la huida. Los agentes revisan las cámaras de seguridad del sector para tratar de identificar al causante de este crimen. Otro suceso ocurrió en la vía Palmazola, del Cantón El Carmen. Un hombre fue encontrado sin vida, con cuatro impactos de bala. Sus pies y manos estaban encadenados. La víctima no ha sido identificada, pero se presume que tiene unos 50 años. El hallazgo lo hizo un agricultor. Agentes de la Dinased junto a Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver, el mismo que fue llevado hasta el centro forense de Santo Domingo de Los Áchilas. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. En Puerto Viejo, entre las calles, P. Moreira y García Moreno, un vehículo se incendió. Producto de este hecho, solo se registraron daños materiales. Es una desgracia con felicidad, porque lo importante es que estoy bien y mi compañera está muy bien. Y he perdido esto, es algo material, pero no me queda la satisfacción que yo andaba haciendo mi trabajo, atendiendo a mis pacientes, pacientes que son de riesgo en su domicilio. Eso andaba haciendo, trabajando. Bueno, hubo un cortocircuito en el aire acondicionado. Noté que salió humo del aire acondicionado, porque el aire se me apagó. Entonces, empezó a salir humo. Y dedujo que de allí salió la chispa. ¿Qué rápido? Inmediatamente, sí. No, saqué el extintor, se le tiró, se le puso ahí, alzamos el capó, pero en el capó no fue el incendio. Estamos bien, mi compañera y yo. Llegaron cuando ya... Llegaron más de 15 mil, te llegaron a la bala, me llegaron a la bala, pues. Ya estaba todo quemado, ya no hubo... No se pudo salvar nada. Hubo un flagelo que se suscitó con el vehículo aquí presente, gracias a la rápida acción del cuerpo. Que se propaga, como usted puede ver, ya estaba afectando la vivienda y el cableado eléctrico. Igual se pudo controlar, en el momento ya se va a hacer el retiro del vehículo de la vía pública con la colaboración de una grúa. Como usted puede ver, la propietaria se encuentra aquí, es una funcionaria de salud. Ya también nos dijo a dónde le llevamos el vehículo. Vamos en este momento a proceder a retirar y habilitar la vía. A través de redes sociales, estafan a personas en Puerto Viejo. Ellos manifestaron que fueron víctimas de pagos con cheques sin fondos. Los presuntos estafadores se hacían pasar por personas de otras provincias para lograr su cometido. Comienzan a buscar lo que son motocicletas por redes sociales. Entonces, al momento de que ya ven que hay alguna motocicleta en venta, pero están en modo perante de las motos de alta gama. Entonces, ellos contactan por Facebook y de ahí le piden un número de WhatsApp. Por Facebook solamente contactan, solamente como quien dice, pásenme su WhatsApp para mayor información. De ahí comienzan a pedirle lo que son fotos de las motos, que le prenda, que le pruebe las guías, que se está matriculada y todo eso. Entonces, ya luego de eso, dejan de escribir unos días y nuevamente se conectan. Nuevamente se conecta el WhatsApp, pero ese WhatsApp solamente les vale WhatsApp, más no para llamada. Entonces, de ahí comienzan a pedir más información y ahí dejan de escribirle unos días y vuelven y le escriben nuevamente. Y ahí le ofrecen, le piden una rebaja después. Le piden una rebaja y ahí después dicen que el señor que no es de aquí, que es de la sierra del oriente, de por allá de Orellana, parte lejana y que supuestamente va a mandar a un familiar o algún amigo, a un mecánico para que le revise la moto. Lo han hecho de este modo en Portoviejo, en El Carmen, en Chone. Y luego de que llega esta persona, ya revisa la moto, se contacta vía telefónica con el otro malhechor y hacen de que ya que le haga el depósito. Luego de que supuestamente le hacen el depósito, le manda la foto. En la foto aparece el nombre con el depósito ya realizado, pero se lo realizan en cheque. Cheque, como quien dice, lo rebota nuevamente. Entonces no le va a reflejar el dinero en la cuenta. O sea, le aparece en la cuenta otra cosa. Bueno, yo la moto la quise vender, pero yo le dije a mi marido, mi marido hizo, o sea, buscó a los amigos para que le hicieran el favor de venderle la moto. Y ellos por medio del Facebook vendieron la moto. O sea, ellos comenzaron a subir la moto, y ahí nosotros pedimos tanto por la moto 2600, y ahí ellos comenzaron a llamar, comenzaron a mensajear y todo eso, que si la querían y todo eso. Pero supuestamente el señor que iba a comprar la moto mandó a la prima, supuestamente a una prima, que le entregaran a ella la moto, que ellos no depositaban la plata. Y ahí me mandaron una carta y venta para que yo firmara. Ya, pues yo firmé, y ahí ellos me dijeron que me iban a depositar. Ellos me depositaron, y a los dos días se desenvolvió la plata. O sea, no hubo ni plata ni moto, se llevaron la moto y todo. Lo hacen aquí, en el, ¿cómo se llama? En la bandera, por la vía Manta. Ahí ellos cogen las cosas para llevarse las motos a otro lado. O sea, las cosas. Se las llevan a Guayaquil, a una se las llevan aquí, todo así, en diferentes partes. Ellos cogen y se llevan la moto en forma a Guayaquil, no sé si es para desmantelarla, o para venderla con papeles falsos, pero eso es una red que está ahí, una persona que está presa de adentro mismo, mandan a ellos a robarle, de adentro mismo. Andrea Delgado, presidenta de la parroquia Crucita, manifiesta que de no llegar a un acuerdo con el municipio de Puerto Viejo para la realización del muelle pesquero en su sector, dicha obra se debería adjudicar a la prefectura de Manaví. Realmente estamos haciendo hincapié con prefectura, con municipio, con el gobierno, con el M-TOP, para que realmente, si ellos no tienen la condición económica, pues entonces que se lo deleguen al prefecto, que se lo deleguen a quien realmente pueda sacar adelante, porque de lo que tengo entendido, harían falta alrededor de 16 millones de dólares para terminar el muelle pesquero. ¿Y con esto cuánto costaría a la final? Usted sabe que en el tema de sobreprecios, ese es un tema bastante ya hablado, denunciado por parte de nosotros. Realmente esperamos que el gobierno se concentre, esa es una obra esencial para Crucita, y de todo el cambio que estamos promoviendo en la parroquia, necesitamos que el muelle pesquero se concreta. Alrededor del 54%. Así es, así es. En realidad nosotros ya hemos venido haciendo un sinnúmero de asambleas ciudadanas, estamos con veedurías, tenemos cartas de respaldo en donde insistimos al tema del gobierno, que nos apoyen en el sentido de dar continuidad. Se nos dijo a través de M-TOP que se iba a dar por mutuo acuerdo una terminación de contrato, que hasta el momento no vemos que avanza, y nada, nos toca seguir insistiendo. Bebé que no llora, no mama. En realidad tenemos una alerta por parte del INAMI para el mes de diciembre, se prevé que haya incremento del nivel de las olas, tanto por aguajes como por cuestiones del viento. Entonces hemos puesto en conocimiento las autoridades competentes, nos sentamos el fin de semana pasado con la gobernación y indicamos esta situación porque creo que debemos andar un pasito adelante para poder prever los daños materiales de los ciudadanos y toda esta situación. Sin embargo, por el momento tengo que indicar que la playa está hermosa, está apta para recibir a todos los turistas, a los foráneos extranjeros, así que vayan y deleítense, por favor, relájense un poquito con una buena pincha agua curtida, un buen ceviche, un plato y la hospitalidad de mis crucitenses que evidentemente no se puede quedar fuera. En el último día de aguajes, ¿cuántos metros de Malibón fueron afectados? Sí, sí, en realidad créame que hay bastante afectación sobre todo para el sector de la Ciudadela, las gilces, los ranchos y a la altura de Balsa Maragua. Realmente de las afectaciones que han sido cubiertas con apoyo del GPM, tenemos novedades, porque el tamaño de las rocas no es el que realmente detiene, exacto, no es el idóneo, no detiene la fuerza de las olas, porque el mar tiene mucha fuerza. Entonces eso hemos puesto en manifiesto al señor prefecto para que se pida de la refinería también esas piedras de cocheras que sí de verdad van a dar el soporte necesario. Y eso se lo ha analizado, hemos hecho varios recorridos solicitando el apoyo técnico con municipio, con consejo provincial, pero ese es un muy buen tema que hay que considerarlo, porque en el tema de las piedras de cocheras se requiere una mayor intervención en todo lo que es el perfil de la costa de Crucí. ¿Los trabajos de la prefectura se han detenido o están en marcha? No, están en marcha, con la bendición de Dios, están avanzando tanto los del consejo provincial como del municipio, casi que estamos terminando el tema de las 12 calles, casi que estamos avanzando muchísimo en el tema de los arenales, la vía, los arenales, la boca, por lo menos ya hemos apaciguado un poco el tema del polvo, igual en la vía, la sequita, corre agua. Se ha dicho que dentro de los primeros días del año 2022 se va a hacer la entrega formal y realmente esperamos que así sea. Francisco Azán, alcalde de Milagro, nos dio detalles de la trayectoria emprendida durante su administración como burgo maestre de dicho cantón. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle al alcalde Agustín Casanova la gentil invitación al evento. Al mismo tiempo he venido con dos gerentes en unas empresas públicas de nosotros en Milagro que son la de agua y alcantarillado y movilidad, la empresa. En las dos estamos haciendo en este momento unos procesos importantes. En la de movilidad estamos tratando de cumplir los requisitos para que nos den la autorización de poder ejecutar el modelo de gestión A que es detener nuestros propios agentes de tránsito y también cumplir con otros requisitos de contratar elementos de seguridad y de control. Estamos en el proceso de contratación. Antes o hasta ahora el control del tránsito de Milagro primero estuvo a cargo de la Comisión de Tránsito del Guayas ahora está a cargo de la Comisión de Tránsito del Ecuador y con la empresa de agua también estamos tratando de buscarle financiamiento aunque sea o a través de las alianzas públicos privadas alianzas estratégicas para seguir instalando las redes de agua y los micromedidores porque en Milagro, si bien es cierto, en mi administración anterior comenzamos a solucionar la necesidad de abastecimiento de agua tanto en calidad como en cantidad. El centro de revisión vehicular en la anterior administración municipal firmaron un convenio con la ATM de Guayaquil donde el que está dando ese servicio es la SGS que es la misma que le daban Guayaquil acaban del mes pasado de terminar la construcción de las tres líneas definitivas como había sido el objeto del contrato porque al comienzo trabajaron durante un año y medio con unas máquinas portátiles y ahora ya está instalado completamente el centro de revisión. Para ser sincero, yo no había venido a Puerto Viejo después de la tragedia del terremoto y ahora que he venido me he quedado gratamente sorprendido felicito al alcalde porque creo que ha hecho una excelente labor se lo manifesté personalmente, veo muchos cambios veo una ciudad ordenada, veo obras como esta en el mercado central que realmente me parece a mí digno de imitarse hay aseo, hay buena atención, hay espaciamiento lugares como estos necesitan playas de parqueo y este ya lo tiene, en Milagro tenemos ese problema en lugares como estos no hay lugares de parqueo y hay congestionamiento que tenemos que estarlo controlando permanentemente nosotros hemos hecho planificaciones quinquenales y acabo de hacer, aprobar con la ayuda y convenio con la Universidad Politécnica de Guayaquil un plan de desarrollo por los próximos 10 años Inicio del espacio publicitario El Black Week más regalón del Ecuador lo tiene Innova Centro Cerámico el mayor distribuidor de cerámica del país Material de primera calidad con diseños exclusivos Cerámicas de 45 por 45 a solo 6,90 dólares el metro cuadrado Porcelanato de 60 por 60 a solo 12,55 dólares el metro cuadrado Del sábado 20 al sábado 27 de noviembre Descuentos del 15, 20 y 30% en cerámicas Porcelanatos, cenefas, sanitario, fregaderos y planchas de granito Su casa es lo primero Invierta bien su dinero Pase la voz Corra, corra a comprar cerámica Nuestros precios incluyen IVA Aceptamos sus tarjetas de crédito Contamos con diversos productos en cerámica y porcelanato También con varios formatos Ahora estamos de promoción Y tenemos varios diseños En otros precios también aplicamos descuentos Son super económicos Excelentes precios Excelentes Muy buenas ofertas La calidad Muy buena Yo siempre he buscado distribuidoras Innova Porque nos da buena satisfacción en lo que es el producto Lo que es cerámica y porcelanato De lo que no está en promoción Aplica del 10 al 12% de descuento Dependiendo de los metros cuadrados que se quieran Innova Centro Cerámico En Puerto Viejo Kilómetro 3 Vía Manta Más allá de la piñonada Diagonal al cementerio Jardines de la Paz Fin de espacio publicitario Nery Macías Presidente de la Asociación de Taxistas Nos habla del aumento de los casos COVID en el Cantón Y el cuidado que deben tener los transportistas Estamos viendo que ya en la prensa escrita En la prensa televisiva O también en las redes sociales Se dice que los hospitales ya se están volviendo a llenar Por el tema pandemia Entonces ya vamos para dos años De esta pandemia que está azotando a nivel mundial Sí es importante seguirnos protegiendo Con las medidas de bioseguridad Pero también algo importante Lo que siempre he dicho Y que en la mesa técnica O en la mesa del COE nacional Tiene que estar alguien de la transportación Que tenga conocimiento de causa Conocimiento de territorio De qué es lo que afecta Y qué es lo que no nos afecta Sabemos que el tema de pandemia Tenemos que cuidarnos todos Usar nuestras mascarillas Usar todos los temas de bioseguridad Entonces, si un COE nacional Que ya ha dado apertura Para el 100% de aforo Al transporte público Al transporte de pasajeros Que cargan 40, 45 pasajeros Entonces, qué medida de bioseguridad hay Si los asientos son Y ahora, la pregunta que usted me hace En el tema del taxismo Nosotros fuimos Fue que propusimos también Este tema de mampara También, no tan solo por la pandemia Sino también por la seguridad delincuencial Porque muchos optaron De diferentes formas De diferentes costos De diferentes precios Usar este tipo de mampara Entonces, nosotros como gremio de taxismo Nosotros cumplimos con el aforo Que el aforo es de 5 ocupantes Lo que hace un vehículo Significa 4 pasajeros Y más el conductor Entonces, es una sola familia Que nosotros transportamos Entonces, una sola familia Entonces, ese tema de la mampara A la final se hizo Por medio de una resolución Del COE nacional En vista de eso Ya hemos Una las cargamos Una no las cargamos Porque es alternativo Y prácticamente como le digo Que nosotros cargamos Una sola familia Y ha quedado Ya a la voluntad De cada uno de ellos Pero ahorita Con este tema Lo que usted me dice Que se está volviendo A disparar el tema De la pospandemia Entonces, sí llamamos también A precautelar Y a seguir Con esos temas De bioseguridad Bueno, creo que No hemos descuidado todo Todo Y yo creo que usted ve Ya la apertura Ya existen fiestas Existen bailes Y creo que también La preocupación Por la reactivación económica Porque mucha gente Ya ha decidido Irse a las calles Porque Pero como ustedes saben El tema económico También es fundamental En estos momentos La banca La banca No te aguanta Con crédito Muchos de nuestros compañeros Han perdido Su unidad de trabajo Muchos compañeros Ya las casas comerciales Le han quitado Su vehículo En transporte público En transporte pasajero Entonces También es preocupante Esto Porque no ha habido Una ayuda inmediata De parte del gobierno Es que no hay Una reactivación económica Que haya sido vista Y para todo Entonces Lo que nosotros necesitamos También que exista Esa reactivación Pero si con este tema De bioseguridad Nos van a mandar A Prácticamente A decir Con el aforo Que tengamos que cumplir 50% Esto También la reactivación Económica Va a ser menos Para cada uno De nuestros ciudadanos Entonces Es muy preocupante También porque Muchos ciudadanos Muchos de nuestros seres queridos Han partido Y por este tema De la pandemia Por eso La incentivar Es seguirnos cuidando Seguirnos protegiendo Y también A ver Buscar la forma Porque yo pienso Que ya se habla De una tercera dosis Una tercera dosis Que si la queremos Con la seguridad Porque ya en algunas Instituciones Públicas O en algunas Instituciones de salud Ya han sido vacunados Con una tercera dosis Porque ya está comprobado Que la mayoría De nuestros ciudadanos Se está quedando Sin inmunidad Entonces Si llamamos Al gobierno central Que prácticamente Gestionar rápido Esa tercera dosis Para cada uno De nuestros ciudadanos Autoridades nacionales Y locales De la junta cívica Indican cuál es el trabajo Que vienen realizando En beneficio De la comunidad Déjeme decirle De que estoy muy feliz Contenta y orgullosa De que los compañeros Nuestros De la junta cívica De Puerto Viejo Estén haciendo Todo por el bienestar De la ciudadanía Ya que ellos Pues están Legalmente Constituidos Como junta cívica De Puerto Viejo Bajo el acuerdo Ministerial 7442 Ellos tienen Toda la potestad De poder servir Y ayudar A las comunidades En todos los ámbitos Bueno A través de la junta cívica Nuestro propósito Es acudir A las autoridades Competentes Cualquiera que sea De cualquier línea Política Para poder conseguir Proyectos Para los jóvenes Proyectos Para los mayores Adultos Caminos vecinales Adelantos en escuelas Adelantos en parques Adelantos en todo Lo que es la parte social Bueno En realidad Las autoridades No están solas Con la junta cívica Popular Ellos tendrán Todo el respaldo Incondicional De nosotros Como organización Social Para que ellos Pueden acudir Con sus obras Libremente Y ser apoyados Por la junta cívica Seguiremos nosotros Como organización Social A nivel nacional Impulsando el trabajo El adelanto De todos los lugares Donde existan Las juntas cívicas Populares Y trabajaremos De la mano Con todas las autoridades Competentes Vamos a pelear Por el centro forense Para la ciudad De Puerto Viejo Para que Puerto Viejo Cuente Con un anfiteatro Compañero Lo que nos permita Que nuestros amigos Familiares Conocidos Tengan que trasladarse Hasta la ciudad De Manta A pasar 24 horas 48 horas Y no pueden Llegar Con sus dedos A sus hogares Vamos a luchar Y los invito a todos A que nos unamos En esta pelea En el club De leones De Puerto Viejo Hay un proyecto Que queremos Que sea acogido Por las autoridades De turno Lastimosamente Cuando el pueblo Los convoca No asisten A escuchar El pueblo Prefieren estar En otro tipo De reuniones O actividades Pero no vienen aquí A escuchar El pueblo Porque quería Que Esmar Tome la palabra Y le diga Y le diga Señor alcalde Señor prefecto Señor gobernador Puerto Viejo Requiere Un hospital Del día Para el sector De Andrés Vera Y esa es la obra Que está liberando Nuestro querido amigo Presidente Esmarce de ellos Jaime Ortiz Representante Del municipio De Ibarra Nos comenta Sobre la gestión Conjunta Que se realiza Desde su municipio Hasta la municipalidad De nuestro cantón La cual promueve Proyectos urbanísticos Con responsabilidad ambiental Enmarcados en lo que es El objetivo de este evento De este encuentro Lógicamente Nosotros hemos traído Proyectos Con visión sustentable Enmarcados en los ODS Enmarcados en El cuidado Y conservación ambiental Pero al mismo tiempo Enfocados en el desarrollo Urbanístico Creemos importante Que conservar Las cuencas De los ríos Aledaños A las ciudades Permitirá la calidad De vida De las personas De los habitantes Por muchos años más Es por eso Que uno de los proyectos Más interesantes Que tenemos Nosotros como municipio De Ibarra Es el rescate Del río Tahuando La descontaminación O el tratamiento De las aves residuales Y lógicamente También el tema De la descontaminación De la laguna De Aguarcocha Que ha sido una prioridad Del gobierno local En esta administración Como ustedes conocen La laguna de Aguarcocha Tiene una connotación Especial a nivel local Y a nivel nacional Y se trabaja actualmente En su descontaminación Bueno, yo reconozco En el municipio De Puerto Viejo Una planificación diferente Utilizando un sistema De planificación Muy distinto A lo que se utiliza En la administración Pública a nivel nacional Se ha ido utilizando A Norton Como uno de los Inspiradores En la planificación Y los resultados Están a la vista Vemos que hay Una gestión administrativa Muy interesante Que ha permitido Un desarrollo local En corto tiempo Y es importante Que los municipios Que estamos aquí Podamos retroalimentarnos De esas experiencias No solo del municipio De Puerto Viejo Sino de otras autoridades Que han compartido Con nosotros Sus modelos de gestión Planificación Planificación Y pues podríamos Utilizarlos también Como referencias Para las diferentes Administraciones Bueno, la planificación Urbanística Tiene una proyección De aquí al 2030 Pero lógicamente Se trabajan los pediotes Prácticamente de manera anual La administración Tiene un plan Hasta el fin de la gestión Que es en el año 2023 Sin embargo Nos enmarcamos ya En un carril Por así decirlo Que va con una planificación A largo plazo Que permitirá Justamente Conservar El tema ecológico Y avanzar En la parte urbanística ¿Esas son las prioridades? Sí, lógicamente El desarrollo urbanístico Reduciendo la brecha Permitiendo el desarrollo local Generando buenas condiciones De vida para los habitantes Yo creo que ese es El objetivo general Macro En términos generales Bayron Pacheco Gerente del Hospital De Especialidades De Puerto Viejo Nos habla de la planificación Y la asignación de recursos Para este 2022 Nosotros lo que hemos hecho Es dar atención Es más Hoy Hoy Hemos Dado muchísima atención Porque esta gente Que estaba represada En atención Por el COVID Hoy ya ha recibido atención Sin duda alguna Que nos falta dar Mucho más atención Tenemos áreas Colapsadas Porque O especialidades Colapsadas Que no podemos Dar más atención Porque no tenemos Más talentos Pero Lo que entonces Nosotros nos planteamos Es una solución Para hacer funcionar El hospital Sin esperar la reparación Definitiva Que era Mucho tiempo Vemos mucha gente Quejándose Por falta de medicamentos Es un tema complejo Donde juega mucho Varios factores No es dependiente De un factor Un factor esencial Es la asignación De recursos Otro factor importante Es la planificación Que haya tenido Cada hospital Y esta planificación Se hace desde mucho antes Por ejemplo Nosotros ya entregamos La planificación Para el 2022 Nuestro presupuesto Pero en realidad El POA De medicamentos Y dispositivos Se entregó En febrero De este año Para el 2022 Y así que En febrero del 2022 Nosotros entregaremos El 2023 Entonces cuando tú Haces esta programación Hay variables Una es la asignación De recursos Dos es la planificación Que tenga Y tres Lamento tener que decirlo así Pero es un sistema De contratación pública Diseñado para comprar Todo igual Y todo igual Es todo igual Es decir En el Ecuador Se compra bajo Un sistema De contratación pública Una mesa Bajo el mismo sistema Como se compra Un fármaco Para el cáncer Eso está mal Y eso hay que decirlo Entonces hay muchas variables Entonces Si no asignas Los recursos completos Lógicamente No vas a tener Un abastecimiento completo Si te asignan Los recursos Pero no planificas No vas a estar abastecido Aún teniendo recursos Y si tienes Un sistema de contratación Que desde que parte El inicio de la necesidad Hasta que pasa Por un comité de fármaco Entra a un estudio De mercado Luego haces Todos los actos Administrativos Para publicarlo Y luego de publicarlo Lo adjudicas Y luego tienes Mínimo de tres Hasta quince días Para firmar un contrato De acuerdo a lo que dice La norma Y posteriormente Tienes un plazo Para la entrega Estamos hablando Desde que inicias Un proceso Hasta que está En nuestra bodega Probablemente De tres, cuatro meses Esas tres variables Se conjuntan Para hacer esto mal Porque a lo mejor Podemos tener Un sistema de contratación Pública muy ágil Muy diferente Para el área De compras En salud pública Pero si no planificamos Si no nos asignan Recursos Entonces los tres Tienen que estar Concatenados y juntos Para de un solo Estar abastecidos El abastecimiento De todos los hospitales Lo sabemos A nivel nacional Meses atrás Estábamos 50% A nivel nacional Hoy no sobrepasamos El 60% Eso es más o menos Lo que tenemos hoy De acuerdo a los últimos datos 60% Abastecimiento nacional Nosotros hoy En nuestro mejor momento En agosto Habíamos ejecutado El 85% Para De todo el presupuesto Otorgado para fármacos 85% Y no llegábamos Al 60% Abastecimiento O sea Es una suma De todo Recursos Planificación Y un sistema De contratación pública Desde el punto de vista Muy burocrático Hoy el hospital En lo referente A dispositivos médicos Tenemos un 68% Abastecimiento En lo referente A fármacos Tenemos aproximadamente 50-51% Abastecimiento A ver La aseguradora Pagó la remoción De escombros Por un valor Superior a los 80 mil dólares Hasta ahora Lo que se De las cláusulas De la póliza Que se podía utilizar Para minorar la pérdida Que es la energización Que hemos hecho Es un monto máximo De 100 mil Y ha pagado 80 mil aproximadamente La aseguradora Ha otorgado El anticipo Para la reparación De gases medicinales Que es el 50% De un monto De 48 mil Es decir 24 mil Y la aseguradora Está analizando Desembolsar Igual el anticipo Para valorizar La pérdida Que es un monto máximo De 50 mil O entregar 25 mil Eso es lo que Hasta ahora Ha entregado Y está por entregar La aseguradora La reparación definitiva Aún no sabemos El monto Mucha gente pregunta ¿Por qué tan lento Saber el monto? Primero porque No es sencillo Saber lo que se perdió Hay que hacer pruebas Y valorar Porque una cosa Es lo que yo veo Ahí hay que hacer Pruebas estructurales Ahí hay que medir Cómo está el acero Que recibió Más de mil grados Centígrados Durante el incendio Entonces hay muchas situaciones Entonces Por un lado Y por otro lado Hay que recordar Que esto fue construido Por el SECOP Y a veces Las aseguradoras Nos piden situaciones Que nosotros No tenemos Como Que valoricemos Cuánto vale un bloque Cuando usted hace una casa Usted sabe cuánto le costó La casa Pero probablemente Usted no sepa Cuánto le costó Una habitación per se Entonces hay cosas Que nosotros tenemos Que ingeniernos Para darle respuesta A las aseguradoras No es tan sencillo El tema Inicio Espacio publicitario El Black Week Más regalón del Ecuador Lo tiene Innova Centro Cerámico El mayor distribuidor De cerámica del país Material de primera calidad Con diseños exclusivos Cerámicas De 45 por 45 A sólo 6,90 dólares El metro cuadrado Porcelanato De 60 por 60 A sólo 12,55 dólares El metro cuadrado Del sábado 20 Al sábado 27 De noviembre Descuentos Del 15,20 y 30 Por ciento En cerámicas Porcelanatos Cenefas Sanitario Fregaderos Y planchas de granito Su casa Es lo primero Invierta bien Su dinero Pase la voz Corra Corra A comprar cerámica Nuestros precios Incluyen IVA Aceptamos Sus tarjetas de crédito Contamos con Diversos productos En cerámica Y porcelanato También con varios formatos Ahora estamos De promoción Y tenemos Varios Varios diseños En otros precios También aplicamos Descuentos Son súper económicos Excelentes precios Excelentes Muy buenas ofertas La calidad Muy buena Yo siempre he buscado Distribuidoras Innova Porque nos da Buena satisfacción En lo que es El producto Lo que es cerámica Y porcelanato De lo que no está En promoción Aplica del 10 al 12% De descuento Dependiendo de los metros Cuadrados que se quieran Innova Centro Cerámico En Puerto Viejo Kilómetro 3 Vía Manta Más allá de la piñonada Diagonal al cementerio Jardines de la Paz Fin de espacio publicitario Hasta aquí con la más importante Información del día Recuerden protegerse Si van a viajar Y mientras tanto También acompáñenos Mañana en nuestro espacio Hogar Dulce Hogar Donde tendremos La presencia De Isabel Valdivieso Con quien estaremos Hablando sobre el autismo Se despide Rebeca Vélez Y les deseo Un excelente fin de semana La información Tiene que ser exacta Un equipo de periodistas Siempre estará En cada lugar En cada suceso Para contarnos Lo que acontece El ayer en la noche Estaba consumiendo Todavía tendríamos Que esperar Usted Tiene que estar Siempre enterado De lo que pasa En Manaví Información A cada instante Somos Últimas noticias ¡Gracias!